Bueno, hola, buenos días. Un grupo de docentes nos convocaron para ver si queríamos hacernos cargo de la fiesta y así fue. Estamos con mucha expectativa. Es el sábado 24, a partir de las 21 horas, en ruta 4, kilómetro 1. ¿De qué escuela? De Cabildo Abierto, en el local donde se va a realizar la fiesta. Contanos un poquito qué es lo que va a haber, qué es lo que la gente va a poder disfrutar el sábado a la noche. Bueno, el sábado va a comenzar con la Guardia de Honor de la Municipalidad. Luego va a haber un desfile de las nenitas de 5 años. De ahí va a salir la Reina de la Zahar. Luego va a haber un grupo de folclore. Va a haber un cierre con comparsa. Va a haber un grupo de cumbia, que no me acuerdo el nombre, si me ayudan. Sentimiento original. Sentimiento original. Martín Barcos va a tocar el saxo. Y bueno, se va a coronar la Reina Nacional de Colonia Roca. Bueno, esto, por supuesto, tiene una entrada. ¿A dónde la gente puede dirigirse? En dos lugares. Anticipás hasta mañana a las 12, acá en San Lorenzo 277, o en la escuela. Imagino, bueno, la comunidad educativa toda trabajando para el evento. Sí, estamos todos a full. Bueno, todos es un decir, pero estamos trabajando y le estamos poniendo pilas. Esperamos que nos apoyen, porque las ganancias quedan para la escuela. Entonces vamos a poder solventar esas cositas que van pasando a diario. ¿Habrá servicio a cantina? ¿Habrá atención para la gente? Sí. Me preguntabas lo de la entrada. 30 pesos anticipada y 50 en la puerta. Va a haber cantina donde... como cualquier cantina. Y además, choripán. Muchas gracias.